La estación de José C. Paz habilitó la venta de pasajes larga distancia para viajar en verano. La estación de José C. Paz es una de las boleterías habilitadas junto a la de caseros y a la cabecera Retiro para la compra de pasajes larga distancia para la temporada de verano hacia ciudades del interior. La habilitación corre por cuenta de trenes argentinos y se venderán tickets para viajar desde el primero de diciembre hasta el 31 de marzo. A menos de dos meses de que comience la temporada de verano, la estación de José C. Paz será una de las pocas estaciones donde se pueden comprar tickets a Mar del Plata, Córdoba, Tucumán, Rosario, Junín, Bragado y Bahía Blanca. Los pasajes se venderán por ventanilla e incluirán la venta de servicios larga distancia de otros ramales como la línea Roca y la línea Mitre. Los boletos pueden ser adquiridos para las fechas que van desde el primero de diciembre hasta el 31 de marzo. Todos los servicios cuentan con clase Pullman y Primera y los trenes que van a Córdoba, Tucumán y Bahía Blanca Además, ofrecen la posibilidad de viajar en camarote, señalaron desde la empresa estatal. Además, según explicaron, podrá comprarse un máximo de 20 pasajes por persona y para adquirirlos de manera presencial habrá que concurrir con cada uno de los DNI de los viajantes. En caso de los menores que no viajen acompañados por sus padres, es obligatorio presentar una autorización con carácter de declaración jurada que se puede descargar desde la página web. La compra podrá realizarse además vía online en la página www.webventas.softset.gov.ar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!